Pim Ahora sí, dime dónde estás ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Listo Te quiero poner ¿Te quieres poner las gafas? Las gafas ¿Por qué no te quedas quieta? A ver, ¿me dónde pongo las gafas? Aquí Ábrelas Está bien, estás haciendo caras Ven, te las pongo ¿Quieres gafas? Toma, ponte las gafas ¿No quieres? ¿Te vas al rodadero? Ok, chao